Música Lima Norte siempre ha sido un espacio que nos ha atraído ahí vive el 25% de la población de toda Lima es el lugar donde se están desarrollando todos los crecimientos económicos, viales, infraestructura, salud, colegios y sin duda es un espacio que ha sido importante para nosotros tenerlo presente y que por fin hemos logrado conseguir este sueño y Comas, ¿por qué? porque Comas es el centro de Lima Norte es el distrito que está enclavado geográficamente en el corazón de este Lima Norte buscamos dar a conocer a los retailers de este proyecto que ellos conozcan cuál es la propuesta de valor de Mall Plaza que conozcan cuáles son las innovaciones que va a tener este centro comercial y que puedan compartir con nosotros justamente todos los desafíos que vamos a tener como centro comercial y toda la propuesta al consumidor que estamos llevando va a ser un dinamizador socioeconómico va a facilitar lo que se llama la conveniencia de compra en un distrito que está en pleno crecimiento con lo cual ahí los clientes y la zona va a tener no solo una dinamización sino un factor de comodidad y por último es realmente un centro diferente con aspectos totalmente novedosos tanto en oferta de ocio como de gama de marcas que van a estar ahí me parece muy interesante este nuevo concepto de centro comercial 2.0 creo que va alineado exactamente a lo que la gente quiere hoy día y con esta nueva tendencia de capturar a los jóvenes de que sea un punto de encuentro de la gastronomía como vitrina social me parece excelente pues creo que es una zona que tiene todavía mucho mercado como estábamos viendo un poco en la presentación y además creo que están haciendo la propuesta correcta en el mix de locatarios en el tipo de oferta que van a tener y en cómo se van a posicionar en ese mercado entonces me parece que tiene mucho futuro es una mejora en el estilo de vida de la gente muy importante empezar a formalizar el mercado todo es positivo, más competencia precios deben mejorar, la calidad de vida mejora el desarrollo, los impuestos por todos lados es un muy buen proyecto nos hemos reinventado como centro comercial en esta propuesta incorporando una serie de valores agregados en centro comercial la incorporación de un mercado gastronómico la incorporación de más de 2.600 metros cuadrados de juegos infantiles un nuevo producto que es un Action Park un centro de destreza y entretenimiento para los jóvenes junto con eso vamos a desarrollar fuerte una propuesta de contenido hacia el consumidor con unos animatronics que van a ser cosas atractivas para los consumidores y van a ser un lugar de experiencia para el consumidor sin duda un centro comercial en general y más aún nuestra gran propuesta incorpora trabajo, modernidad, entretenimiento en líneas generales mejora la calidad de vida de todos los consumidores, visitantes y residentes del entorno del centro comercial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!